Restringir las despedidas de soltero. Depende de qué despedida, ¿no? Es la medida que han tomado algunas ciudades muy solicitadas para este tipo de celebración como Salamanca, Madrid, Granada o Logroño. Tenemos en Logroño, por ejemplo, barrios que no nos dejan entrar, zonas en las que no nos dejan entrar las despedidas de solteros, barrios que no nos suelen dejar entrar. Toledo también es una ciudad muy solicitada para despedir la soltería. Pues yo te puedo decir que los últimos tres años, sí. Es un destino que elige mucho la gente, sobre todo gente de las ciudades limítrofes. O a ver, yo te puedo decir, en un fin de semana puedes llegar a ver 20 despedidas diferentes. Despedidas que son cada vez más completas. Por ejemplo, rutas de cañas que pueden ir con tres tipos diferentes de animación, talleres de coctelería, talleres de gin tonics, gin canas de todo tipo. Un público, el de las despedidas, que suele dejarse unos 200 euros por persona en el lugar donde celebran la despedida. Y desde el punto de vista de la hostelería, ¿cómo es este público objetivo de las despedidas de soltero? David, cuéntanos un poquito. Pues suelen venir grupos entre 20 y 25 personas. Vienen con un guía y se suelen portar bastante bien. Suelen ser más ruidosos que otro tipo de grupos. Y también, en cuanto a poder adquisitivo, también se dejan más dinero que cualquier otro tipo de grupo, ¿no? Sí, sí, se suelen dejar bastante más dinero. Pues suelen pedir entre dos, tres rondas y depende de la hora. Luego por la tarde más bien refrescos, luego ya un poquito más entrada la noche, cubatas, cervezas y demás. ¿Aquí en vuestro caso habéis tenido algún problema con vecinos, con policía, con despedidas? No, aquí no hemos tenido ningún tipo de problema con la policía ni con vecinos. Se suelen portar bastante bien. Despedidas que se comienzan a acotar en ciertos lugares argumentando que dan una mala imagen de la ciudad. Bueno, la imagen la da según se comporte y según vayan haciendo esa... se van haciendo el gamberro, el tonto, pues no está bien. ¿Y usted qué haría si está tomando algo en una terraza y de repente llega una despedida? No haría nada, porque sé que en algún otro momento yo estaría en la misma situación. Pues me uno, no, no. A ver, depende de cómo vayan. Un adiós a la soltería, mucho mejor usando el sentido común.